Vale. ¿Vienen? Por aquí creo que me voy a... No, no se sabe. Hostia. Seguramente que sí se voltean. ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¡Shit! Y tengo que quitar eso otra vez, ¿no? ¡Oh, venga! ¡Vamos! ¿Es en serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No, no! Mmm... Mmm... ¿Cómo... ¡No! ¡No se puede aquí! ¡Absolutamente nada se puede hacer aquí! Gracias por compartir, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a su directo casi, 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 casi de aquí. Por aquí hay gancho. Pero, ¿cómo puedo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo salir de aquí? Eh, bueno, ya seré mi último... ¿No? La pregunta es... Ah, lool. ¿Gancho? Ah, son un super salto. Bien. Bien, que no sé cómo activarlo, todo esto. Supongo yo que salta más alto y ya. Sabes, eh... Porque hay un doble salto también. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué obra maestra del diseño del nivel? ¿Qué obra maestra? O sea, porque... Literalmente, para... ¿Han pensado este nivel? Para que nada se les escape de las manos. ¿Qué obra maestra? ¿Por qué? Porque básicamente, eh... Eh, no había otra forma de salir de ahí. O sea, y eso no lo hacen juegos de ahora. O no todos, por lo menos. No. I like that shit. No todos, por lo menos. No todos los juegos de ahora lo hacen. Porque, este... Uy, estoy chavalos. Pero lo más, eh... Digamos... Fácil. O sea, no, no. Necesito varias. Lo más sencillo, lo más fácil... Uh, vale. Por arriba hay algo más. Entonces, eh... O no, pero creo que por ahí arriba hay... Necesito varias suites. No, no recuerdo. Al final, este... Este, esta... Esta zona... Que es la que más lava tiene. Es la que más varias suites necesitan. Y... No, la shit. Y... Qué duro que se ponen los enemigos. Al final, esto te llegan a quitar con el varias suites. Uh, no, por ahí. Pero es que se ponen bien... Ah, es que aquí no... No, no sé cómo... No sé cómo, este... A ver, aquí es varias suites, creo. ¿Verdad? Sí, sí es varias suites. Qué molestia que no te marquen lo que es... Los que son varias suites de acá. ¿Por qué no podía acceder? Eh... Ah, no. Creo que aquí sencillamente no podía porque no... Porque no podía ir. No recuerdo si es que en este... Eh... Si es que en este había... Algún tipo de... Algún tipo de... Eh... Gancho. Porque en el Metroid Zero Mission sí hay gancho. Y en el Fusion también. Pero al fin y al cabo como es un... Un... Una reinvención. A ver, no sé si es... Que hay que proseguir por aquí ya. Porque básicamente ya conseguimos las mejoras. Ahora, si bien es cierto... Por aquí hay un salvado. Que la realidad es salvar también. Que tenemos 90 y pico de energía. Ahora que no tenemos nada de... Sí, por supuesto que sí. A pesar de que no tenemos nada más. Por cierto, si se preguntan lo conveniente que es... Que tengan... Ah, que son las cositas esas. Pero abajo no hay nada. O no sé cómo acceder a todo esto. Eh... Si se preguntan... Si se preguntan por qué... Porque es conveniente que hayan estaciones de guardado en... En un planeta, entre comillas, tomado por piratas. Es por... Ah, aquí es Baria Suite también. Entre comillas porque... En realidad este planeta no es un planeta pirata. Es un planeta de... De una raza antiguísima. Que crió a... A Samus. Porque Samus es... Es un huérfano básicamente. Es el tópico de... De persona que le va mal en la vida. Lo dice... Le voy a echar ganas. Y está, le echa ganas. Y se forja un futuro en la galaxia. Bien, tenemos que volver. Y aprovechar en algo este super salto que hemos tenido. En algo, literalmente. Ni siquiera dijo que... Que vayamos a desbloquear una... Una mejora nueva. Que eso es lo ideal. Pero... No sé, en algo. Lo debemos aprovechar este super salto. Al fin y al cabo no hay super salto malos. ¿Listo? Bien. Ah, no. ¿Por qué? Está a la derecha. No entiendo. Oh, vale. Ah, pues... Ah, no tengo. Ja, ja, ja. No tengo... No tengo super, este... No tengo super misiles. ¿Pero por qué no estoré? No entiendo. Cuidate, cuidate, cuidate. Quiero, quiero ver por qué no estoré. Ah, porque no quise. No, no podía. No podía. Tengo que... Tengo que... Este... Tengo que sí o sí ir a... Recargarme misiles. Creo que aquí de frente de una estación de recarga. No estoy seguro. Y no estoy seguro por qué aquí... Me dice... Oye, mira, compadre. No, por Dios. No, por Dios. Bien. A todo esto... No he esperado por arriba, ¿no? No, es que no tengo idea de cómo ir. Es que, es que, es que, es que, es la cuestión... Pero no tengo ni idea de cómo ir. Eh... ¿Aquí había algo? ¿Es la opción de recarga? Sí. Sí. ¿Recarga de qué? De energía, bro, no de misiles. Ah, y aquí ya no puedo, ¿no? Ya no puedo volver. Sí, de hecho. Hasta que tenga el, el, el... O el doble salto. Que no creo, la verdad. Porque todavía estamos muy, eh... Muy, eh... Muy empañales para tomarlo. O hasta que tenga el, eh... El Frozen Beam. Que sí parece un poquito más, eh... Digamos, la tónica, ¿no? Ah, venga, ¿en serio? Por, por Dios, esto lo he superado. Lo he superado yo. ¿Es en serio? ¿Entonces cómo se hace? Literalmente he caído acá y yo no puedo volver. Bien. Y lo que se me ocurre es, con este misilaco voy a explorar la otra zona. Que no podía porque, literalmente... Bien. ¿Por qué? Luego hay un, hay un suite que te permite caminar en el agua que es maravilloso. Maravillosísimo. ¿En serio? ¿Por qué? No entiendo cómo ha pasado esto. Jóvenes. Jóvenes señoritas, por favor. A ver cómo Dios les ha pasado esto. Que por cierto, recuerden que por cada, por cada muchos likes es, hay un gatito de ejemplo. No tan, no de manera tan, tan terrible como yo. Pero bueno, pero bueno, si hay un bandido diciendo... Dios. Yo contra el falto. O sea. A ver, se supone que... Ah, ya, ya, correcto Bien Debería ser esto Bien Bien A ver, es ir corriendo Bien, que hay un botón de correr No No Bien Uff, uff, ah Y salto Eh Hola 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede? Debería solucionar eso, en serio Debería solucionar eso ¿Cómo que no? Uff, pues, pues no No sé No sé Supongo que me da falta la mejora de... Que sé yo Listo A ver Listo A ver Listo A ver Literalmente No puedo alcanzar eso No puedo alcanzar eso porque... Ah Ah, ok Ah, bien Pero, ¿en serio? Eh Vale Eh Bien Eh Es Es Correr salt No, no es correr saltar Es Por lo cierto, estoy ahí a tope con... A tope con los misiles y no... No Ah Alul, aquí está Jefecito No Jefecito es... Esto es jefecito Lol Ok Lol Y ahora ¿Y ahora? La pregunta sería como... La pregunta sería como... Podría, podría, podría ser que... Que sea con esto, ¿no? A ver Alul Si Voy a terminar desapareciendo... Oh, hostia Aquí está Voy a terminar desapareciendo todos mis misiles... Mis super misiles Ok Eh... No puedo ingresar por ahí ¿Por qué? Vale Vale, esto sí es jefecito Esto sí es jefecito insano... No... No... Venga... Tengo la puntería que tiene... Yo también... Yo también... Yo también... O sea, al... Al... Al hacer esto... Me hago un vulnerable, básicamente, ellos... Bien. Venga... Y entonces, ¿dónde...? Ahí está. ¡Oh! ¡Soy guardado! Es un guardado sin recarga todo esto, ¿no? Es un guardado sin recarga. Bien. Se me hace que este Metroid tiene muchos más secretos o más zonas ocultas que el otro. Con el otro me refiero al... el... el... Zero Mission. Dígase, de paso fue para una consola inferior. A ver, ahí. Por ejemplo, esto. Chulada. Esto es chulada, literal. No, pero ya fuera de la chulada, ¿cómo...? Al... no, el chulada. Bien, pero... fuera del tema... Ah, aquí hay. Bye... Ah, hijo de su madre. Por ejemplo. No, hijo de su madre. No. No. No, hijo de su madre. Bueno... Esisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis? Ese es el pequeño... ...el pequeño Bossu. Vale, es su hijito, me imagino que no. Listo. Bien, esta es la recarga obligatoria. Antes de cada jefe, nos pillamos esto un montón. Listo. Listo. Vale, esto está aquí más que nada. Uno, para el jugador no va a te molestarlo. Y dos, para el jugador experimentado, o no experimentado siquiera, sino para el jugador que tiene... ...cierto tipo de intuición. Ehhh... Bien. Loool. Bien. Loool. No me acordaba de esto. O sea, sí me acordaba, pero en el anterior juego no. No me acordaba de esto. 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 Ahí está. Bien, está puro misil. No me acordaba. No me acordaba de esto. ¿Y qué? No me acordaba de esto. este encuentro es muchísimo más duro en esta en esta este es muchísimo más duro aquí solo por el hecho de que solo por el hecho de que este solo por el hecho de que por empezar el hitbox de las cositas estas que lanzas de su pancita te tumba ya vamos con los misiles grandes tengo un 77 guau 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 venga por qué no abre la boca hijo de tu madre listo no me equivoques ajá ahí está bien no no voy a ir con la vida completa porque la vida completa puede ser la diferencia entre la diferencia entre entre el el patatear o el patatear o bien bien listo hemos hecho un buen record la verdad no mejoro es bien me imagino que hacemos misiles normales bien aquí nos están enseñando la mecánica del bus que es lo golpeas lo golpeas lo golpeas y te dice guau guau him no yo lo que pensaba y yo lo que pensaba en mi inocencia no me jodas En mi inocencia, ala miércoles, me quito un tanque Ala miércoles, es que no tengo cuidado con el toque que me quita los tanques Ya esta, por ejemplo ya esta Venga Bien, este equipo es bastante... Las am... no mejoro es Bien Eh... ¿Que puedo decir? Si no me equivoco Eh... El... El... El beam laser descargado no lo afecta para nada Si no me equivoco Si no me equivoco El... El... ...el exato ¡Noooo! Tengo que no caerme... Bien, eso no me acordaba bien. Bien. Es que los estoy parando con la cara, las uñas de... Las uñas de este tipo. Bien. Vamos a pasar. Bien. Bien. Toma. ¡No! ¡No! Estoy lo más cerca. ¡No! ¡Listo! Listo. ¡No! ¡No! ¿Barrier suite? No sé, ¿qué suite es ese? ¡Climático! Supongo yo que es el barrier suite. Si es el barrier suite. No sé por qué lo han traducido como traje climático. Y con este nos podemos entrar a... A... A muchísimos entornos que tienen lava. Básicamente. Vamos a recargar un ratito. Vamos a recargar un ratito. Venga, recarga. A ver, ojo, que este es todavía el tutorial, ¿eh? O sea, literal. Sigue siendo el tutorial este... Este enemigo. Y ojo que estamos... O sea, es un tutorial sin tutorial. Es un tutorial que te dice, oye, si no pasas de esto... Pues, no vas a pasar del juego. Y... Para lograr esto en un videojuego, se requería mucho arte. Ahora. Algo que sí, este... Digamos, puedo decir es que... Algo así existía, o existe... En el Dark Souls 2. 2, el 2. Porque es el único que ha jugado. Hijo de tu madre. Si no me equivoco, habían por aquí... Toma. Bien, vamos a salvar. Un paro. Un paro. WTF. WTF. WTF con el ácido. El ácido que bota. Eh, salvamos aquí. O... Salvamos en otro... Bueno, salvemos aquí. Pues ya, qué diablos. Igualmente esos pacalines van a estar ahí para... Para fastidiar, básicamente. Un paro. Sí, por supuesto. ¡Claro que yes! Tenemos que salvar. lástima. Huceğim. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yus! 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 Oh diosito Caliente Eh, me están tentando Bien Lo que yo no sé Es como voy a poder Vale Ah, esta mejora ¿Cómo la voy a hacer efectiva? Bien Ya, pero hay una mejora No Se supone ¿No? No Ahí está Un tanque de energía Listo Que por alguna razón no te lo daba antes O sea, me hubiera venido muy bien contra el boss Pero bueno Vamos a guardar aquí porque yes No necesito recargar así que continuamos Bien Ya rotamos a Snorfer Si no me equivoco es este Eh, vámonos a No, no es Snorfer Este es Brinstar, supongo Ah, lol Es esto Y Listo, vámonos a Vámonos a Snorfer Ahí con toda su Toda su atmósfera Red tóxica Con T De tóxico Supongo yo ¿No? Bien Eh Chuchuchua 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 A ver, aquí tenemos una parte Que vamos a explorar No, pero abajo Teca si no me equivoco La mejora directa, ¿no? Listo Ya no me quema El calor Es una parte muy Muy importante De los Dos mechudini Bien, a lul Y bueno, si Haciendo un Huevísimo De daño Literalmente El otro lado Es ¿Qué otro lado No he logrado explorar? Eh Pero eso es porque No puedo O sea, literalmente Hablando La parte que está A la derecha Y todo Es porque no puedo Y ya está Literal Literal No se olviden Gente que si desean Juegos gratis Pueden Este Pueden unirse A mi canal De Tiktok Digo De Telegram O whatever De Instagram Canal de Insta No hay canales De Instagram ¿Verdad? O sea, no No existe Eso no es Es imposible ¿Verdad? No sé Lo que es que Instagram es muy De los Chau Imagínate Yo diciendo Que Instagram No es muy De los Chau Es que Realmente No le O sea Con este Ya les digo Que no Lo entiendo A ver Este A ver Estos Este Mimiquitos Se supone Que son más Eh No Se supone Que son más Resistentes Ahora, a pesar de que Mejoro eso A pesar de que tengo El traje este Bien A pesar de que tengo el traje este O sea No me protege de la lava Tal cual De entorno muy caliente Si me protege Esto no es esto Si es LOL De entorno muy caliente Si me protege Pero de lava Pura No Bien 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 Y luego este sonido de... ...como de actividad estática que tiene es excelente. Porque se escucha más futurístico. O mejor dicho, más steampunk. O sea, más, 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 más tec... ...más tecnológico, pues. Dios, como me han reventado a la gente de este... ...de este páramo. Parece pura, te lo juro. El nivel pura. Estas gentes van ahí y se dan un barri... ...es pop cuando viene un nimeno. A pura. Literal, así lo perciben. Están los pura, no se vayan a trope. Y de repente... De repente nimeno está pura. Tienen que tener un barrier suite. ¿Por qué? Oh no. Oh no. Oh no. Eso no se puede. Tiene que ser con el... ... 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 Pero, o sea, es guardado Es recarga, dios mío Qué triste que lo dejo Bien Vamos a... y ahora Bien Vale Bien Bien Dios Ok, bien Por favor Porque hay una recarga que no me... No me... No me... Bien... 34 de... De salud Like a boss Por favor, esta es una recarga No Si, si es una recarga, pero no de las que me esperaba De hecho, esta es una recarga muy rápida De hecho, esta es una recarga muy rápida Bien, bueno, vamos a seguir explorando, ¿no? Paso Lo veo y digo Paso, paso olímpicamente Ah, por un segundo yo pensaba O no sé si estoy viendo lo malo Voy a ver en el directo luego Que es que como que se curvea la pantalla No, no No, yo soy el que me curveó No, la de la velocidad Ah, ya, esto no se puede Porque tengo que venir con el de la velocidad ahora, aquí que hay aquí aquí que hay este recarga vale, si ya, o sea, solamente hay eso, nada más y acá, nada muerte y muerte y solo nada más el problema el norfer es de las áreas que menos me gusta realmente porque para empezar es muy roja, o sea, literal por cierto, creo que podría volver para tomar esos misiles más que nada para no dejarle ninguna recarga molesta ¿cómo? ¿cómo es que no vuelvo? pero no es posible no lo sé debería ser por aquí no, no es posible volver entonces o sea, tengo que volver ya con la mejora de la velocidad bueno, si eso es así que sea así tu oferta especial de YouTube Premium está a punto de acabar ya, ok, cóbrate espera, no recuerdo creo que eran 15 días o era una semana de YouTube Premium no recuerdo no, no, no he dado clase está su madre no, no he dado clase no, no he dado clase en cuanto más bajo me voy encontrando con muerte y destrucción con muerte y destrucción si literalmente con muerte y destrucción bien ah no, esto es que se está inundando tal vez fue algo totalmente innecesario idealmente me los pasaría petateándolos pero como no tengo soy un fin ajá a la shit vale bien 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 y me espera otra plataforma así lo bueno es que no me hace mucho daño la lava todo esto bien bien no sé ni dónde estoy yendo pero parece que voy a conectar parte del mapa bien, supongo bien, todo está redondo por dios joven, déjeme de molestar, gracias bien yendo yendo bien yendo 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 ¿Qué es lo que entiendo desconectado aquí abajo? A una recarga Bien Jajaja Qué trolleillo Supongo que esas son de las secciones que voy a poder hacer Este Un momentito Un momentito ahí Vale, por arriba Esas son las tengo que pasar por arriba, ¿no? Pero la recarga me vendía muy bien, de hecho De hecho, vendía tremendamente bien La recarga Ahí está Sí, ¿no? De repente, con suerte me da, este... Con suerte me da, eh... Misiles de los poderosos, ¿no? Sí Sí Así es Un hito Bueno Me gasto y me sobro con un hito No, no No, no No, no Aunque más arriba Más arriba ¿qué habrá? Pero aquí está esto, más arriba, dos, ahí, lol, y aquí conectas a esto de acá, ajá, ¿y aquí? Ah, Ricardo. Bien. Se lo juro que esto está hecho un laberinto. Bien. 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 ¡Gloria! Ah, no, pero esos son los rosaditos en los... ¡Hostia! ¡Aceleración! ¡Listo! Ya tengo el poder de aceleración. El poder de correr muy rápidamente. Básicamente es esto Es esto Es lo mismo que estaba haciendo Pero Bien Yo creo que voy a explorar lo que está ahí abajo Porque mira, eso ya lo he explorado yo Pero es lo de la derecha Es en serio Por Dios Pero creo que desde aquí sí puedo Hacer la aceleración completa Y no puedo hacer esto Así que No 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 Debo decir que a pesar de que estoy perdiendo Me resulta Entretenido No perder No perder Entretenido en el plataformeo Bien No, ¿es en serio? ¿Otra vez no puedo soltar? Venga ¿Qué clase de destino es este? Yo sé que él ¿Cómo se llama? A ver, lo ideal entonces es que salte primero Recuerdo que en Destiny el parkour también es así Es como Es como ¿Eso es en serio? Creo que hay desperdición super misil ¿Verdad? Sí, correcto Desperdición super misil ¿Es en serio todo eso es para un...? ¿Es en serio todo eso es para un...? Bueno Que no se diga que no lo intentamos Pero yo estoy seguro que no es solo para un misil Debe ser para algo más... ¿Aquí está abierto? Pregunta del millón Bien Bien, 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 bien Lo voy a guardar Voy a guardar porque no empiezo a repetir eso ¿Vale? ¿Aloy? Bien, bien Bien, bien A ver Ah, ni idea Bueno Al menos ya supimos que... Por aquí había algo ¿Qué más me falta por explorar? Hacia arriba toda la derecha, ¿no? No Está explorado Pero sí me falta hacia arriba ¿Qué más me falta por explorar? No 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 porque eso se inunda con algo no se si lo explora es con el varias suite ya pero... como subo ahi? o a donde voy? vale supongo yo que será hacia la izquierda en realidad tiene pinta de... de hacer con aceleración nooo esto no es con aceleración nooo no 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 ya todo esto no he salvado debería salvar al menos un poquito no 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 no... También puede ir por debajito, o sea por aquí encima hay una y por debajito hay otra O sea como que por debajito yo creo que podría ir ¿Saben? Es aquí O por aquí De hecho Que a todo esto, volví así que puedo tomar la mejor de esto, ¿no? Si ya sin preocuparme de tener menos 3 de vida Literal Tengo aquí como mil misiles por dios La siguiente recarga me voy a poner a tope Bien Bien No, pero en serio, ¿cuántas mejoras de tanque de misiles tengo? Por aquí abajo no hay nada, ¿no? Por aquí abajo no hay nada, ¿no? Por aquí a la derecha sí podría haber, o sea, puede ser una forma fácil de ir Cualquier Quiero decir que entre comillas, ¿no? Bien Listo T-t-t-t-t-t-t-t ¡Listo! ¡Claro que yes! ¡Qué escapada que he tenido, ah! Pero creo que en North Shore es de las áreas que más me da como que ese disgustido, porque no me da gusto volver nunca, en especial por su... Por su, ehm... Ah, es que aquí no puedo ir... Y ojo, este no es el Barrier Suite, ¿eh? El Barrier Suite le simula todo tipo de clima, lava y maravilla. Y no sé si aquí hay un traje para el frío. Yo creo que no, porque eso era muy propio de Metroid Fusion, porque al virus este le afectaba mucho el frío. Alol... Ahí está. ¿Y a todo esto? ¿Aquí se puede ir por arriba? No, me parece normal. O no, de esa forma. ¡Hijo de su madre! No. 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 bien estoy seguro que es un traje de energía nada más y aquí que... ah, eso es cuando usted tenga el laser beam perdón, el frozen beam uy 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 bien bien bien, chua hay un enfriamiento entre chua y chua, así que vamos a aprovecharlo bien listo y 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 ya literalmente casi podemos ir a cualquier lugar Bien Aquí abajo Aquí abajo, ah ya Ah ok Ah ok, ah bacán, 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 bacán Si tenemos el rayo de hielo es un win Joven no es que haga muchísimo daño Pero por lo menos si cumple su efecto Ahora, con el rayo de hielo podemos subir ya No sé si esto es el rayo de hielo por cierto No, tampoco es esto Bien, vamos a guardar Todavía tengo mi memoria muscular hacia arriba para guardar Bien, con el rayo de hielo yo creo que lo que vamos a hacer Es básicamente irnos a irnos a jajajajaja ¿Dónde nos vamos con un rayo de hielo? Arriba no, pero bueno Voy a dejarme arriba para más o menos no perderme el mañana que voy a coger este jugando Y ya Ya, ya podría subir, literalmente Si, ya podría subir, de hecho, ¿sabes qué? Lo malo es que se detiene Bien Bien Mi mente todavía sigue pensando en este ¿Cómo se llama ese? Madre 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 no pienso nunca En Fusion, perdón, en Zero Vision a pesar de que Carga de energía completada, energía No hay misiles, ojo, y aquí ya puedo subir A ver, si lo sentas bien, bien, correcto Y este es un muy típico No 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 Paletitas Listo Bien Bien Listo, ya, aquí, ah, esto es, por cierto, es una recarga, ¿no? Bueno, no van a recargar, pero esto sí, no lo habíamos capturado antes. Bien, al final, al final, que molestia, vamos a dejarlo ahí, jóvenes.